Muy buenos días, tardes noches gente, aquí estamos de nuevo en Kingdom Hearts 3 Vamos a continuar Vamos a continuar por el último mundo que nos queda Supuestamente, que es el de San Francisco Tenemos que ir para acá Tenemos nivel 34 O 33, y tenemos que ir otra vez para acá O sea, como siempre, ha contado el oriente, pero bueno Vamos para allá, por cierto He mejorado algo más el ataque Y bastante más la velocidad Así que iremos Un poquito más rápido de lo normal, espero Tendremos que ir un poquito más rápido de lo habitual Tendremos que hacer un poquito más de daño Tenemos, hemos mejorado un arma Hemos puesto, añadido mejor dicho Un arma, y le hemos puesto Dos más de Dos cañones más de velocidad, así que Deberíamos ir un poquito más rápido Bueno, salimos de monstruos S.A., no sé por qué Y let's go A ver, un segundo, un segundo Antes de meternos en el Vale, está aquí a la izquierda Vale, está ahí a la derecha Vale, let's go Vamos a cambiar Let's go A ver si se nota el cambio, eh Joder, si se nota el cambio de velocidad, eh Es una bestialidad Prácticamente la nave es igual Pero se nota bastante Cuidado Que no quieren enfrentamientos, por favor Quiero pasar tranquilamente Pero Fijaos la velocidad que voy ahora, eh Vamos cuatro chorracos de De velocidad Y se nota una barbaridad Qué gustazo, de verdad Bueno, vamos para allá Ya digo Último mundo San Fran Tokio Si no recuerdo mal Vale, me cuesta mucho No sé por qué me cuesta tanto decir este mundo No me cuesta Vamos a coger, intentar coger un poquito Aunque sea A ver ahora los disparos Se nota ahí un poquito más de disparo Que sea un poquito Espero que no nos enfrentemos contra nadie Y aquí tenemos el mundo de Big Hero 6 Vamos allá Último mundo, gente Supuestamente Supuestamente Último mundo de Antes de enfrentarnos En la batalla final A ver qué tal Ganitas ya de verlo todo Ganitas de verlo todo Y de terminarlo ya Terminar ya el juego ¿Me parece? Tengo que terminarlo Sabes que normalmente yo la serie que empiezo Sería que termino Muy rara vez Creo que una o dos veces en todo el tiempo del canal No lo hemos hecho Bueno, vamos para allá Oh, cool Come on, let's go Oh, but I want to take a look at the big city Yeah, it does seem pretty exciting I feel so metropolitan Uh, cosmopolitan Oh, what? I got to tell Riku what a blast this place is But we just got here We haven't even done anything yet Blast? What? Well, ya empezamos Anda, no Aquí están los superhéroes Go-go Go-go Baymax Go-go's suit Has shielded her From a major injury But the blow She sustained To her head Has caused a Mild concussion We should take caution And not move her Until we can Fully stabilize Her head Got it Oh, cool That's a robot Hello I am Baymax Your personal Healthcare companion Oh Wow Cool This rules Uh, Sora Remember our other problem? Whoops Oh, yeah Hey Who are you? Oh I'm Sora And I'm Goofy Name's Hero You Mind helping us fight those things? Our team is called Big Hero 6 Sure Toca marcha Unirse a los Big Hero 6 Baymax Se nos junta En el cuadrado Oh, que chulo Tipo cómic San Franz Sokyo Vámonos 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 No me he expuesto La nueva La nueva Arma Así que Vale, nivel 34 Empezamos bien Empezamos bien Porque sí Let's go Ya que estamos aquí En San Francisco San No me suena Tío No me sale La palabra Vale, vamos a tirarlo aquí Vale Aquí estamos en el mundo de Big Hero 6 Este arma viene muy bien O sea, ese Ese combo Me refería Vamos Buenas No hay tanta diferencia No hay tanta diferencia Vale Esto es como el De Division De Division Vale Vale No, pero no quiero ponerse Esto Vamos Fuera What Vamos Cuidado con eso A ver Otra vez Espacial O da igual Lo que queda Como que no Lo estaba haciendo La cobertura Vamos El bestia Pues empezamos bien El mundo Este Venga Martillo Me suena a mí Este tipo De diseño Me suena muchísimo Este tipo De diseño Meteo Antes de seguir Vamos Antes Pues acaso De cagar en una animación Prefiero hacer yo la mía Vale Sigue poniéndose ahí No me fija la vida Que me quedaba Gente Como siempre Si no muero Una o dos veces No es un gameplay Mío Es triste Pero cierto Supongo que simplemente Será contra el boss ¿No? Supongo que será contra él Solo ¿No? Sí Bueno Bueno Pues Le damos la más Él Vamos Vale Vale Por cierto Eso se puede hacer Eso no lo quería hacer Ni uno Ni uno Vamos Vamos Buah Chaval Vámonos Vamos Vamos a hacer esto Uno más Vale Vale Le hemos bajado bastante Vamos 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 Bien ¿Te ha quedado en todo? No Me da martillo Tiro Woofie Por cierto Antes de que no haga él Algo Vamos Vamos Ya está Con esto no vale Ahí lo tenemos Nivel 35 también Uh Como siempre Se empieza potente Este yo creo que es El mundo que más fuerte Ha empezado En comparación con los anteriores Mucho más fuerte No 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 ¡No entiendo! ¿Crees que no viste como genial? Claro, esos cosas llegaron unos buenos hits, pero tuvimos la cumbres, y laseras de lazo, y ¡FIREBREETHING! Bueno, no me importa, nos la golpeó. ¿De dónde vinieron? Bueno, ¿por qué no preguntamos a los chicos que realmente los detenaron? Kiro, nunca nos presentaron. ¡Oh, sí! Bueno, esta es la banda. Este es Go-Go. Este es Wasabi. ¿Cómo estás? Este es Honey Lemon. Hola. ¿Qué? Soy Fred. No se aceleró. Este no es mi verdadero cuerpo. Muy bien. Por un segundo, pensé que este era el monstruo. No puedo decir el mundo de otro lado, ¿no? Esos tres son... Sora, Donald y Goofy. El, uh... ¡Hero Keyblade 3! Hmm. I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Hey, why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have Keyblades. So, are we heroes or aren't we? Let's hear what that! The monsters. Tell us how you managed to take them down. Hmm. They're called the Heartless. And they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking? Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait. So we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at zero point zero 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 zero. We get it, Baymax. Zero. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Hmm. 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 Oh. We're going too. It's okay. We've got it. Hmm. Hmm. We have to help. My brother would've. Yes. Hmm. Hmm. Great, but... Don't we need a plan? We train up! When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time! Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Estás bien? No hay nada aquí. Pero... Chil, Sora. Just take the AR device off. Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far, the map data only covers San Fransokyo. I need to expand it. And now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 I guess Shugyo is like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself. Hmm. I can Shugyo. By installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. 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 Minijuego o algo. Dispositivo de RA. Hiro diseñó este dispositivo para mostrar contenido virtual sobre el mundo real. Vale. Vale. Por cierto. Antes de seguir. Vamos a equiparnos. Seis. Esta. Ah! Es que es la mejor tía. Ocho y cinco. Vale. Seis y cinco. Nada. Estoy mandando de destino. Cogemos ese por ejemplo. Vale. Vale. Vamos a... Lo primero de todo que voy a hacer va a ser grabar. Que no quiero que se me pierda. Que no quiero que se me pierda. Que no quiero que se me pierda. Es lo que hemos subido. Vale. 34. Y por cierto. Llegamos 20 horas ya eh. Casi nada. Vamos para adelante. Vámonos. A ver que tipo de menijugos tienes por ahí. Preparado. Espero que no se volar ni nada de eso. Por favor. Solo te pido eso. Que no lo sea. Que no lo sea. Pero no me te re tanto hombre. A ver. Que tengo que volar. Lo he dicho. He dicho que no. Y mira. Entran a Iron Man. Vale. Venga. Esto si me mola. Esto si me mola. Atravesar anillos. Mediante la... Dispositivos RA. Podrás ver los anillos y enemigos virtuales que Hero ha colocado por la ciudad. Pasa a través de los anillos y derrota a enemigos para conseguir datos valiosos para Big Hero 6. Consigue el indicador morados. Llega. Ya esta. Vale. Vámonos. Vámonos. No. No. Esto era lo de él. No me acuerdo como era esto. Vale. ¿Y ahora dónde tengo aquí? Vale. No, no, no. Qué mal. Ahora sí. Es que no sé si salía antes. Vale. Soy malísimo en estas cosas, tío. ¿Soy malo o no? Lo siguiente. El indicador es real. Vale. Vale. Venga, hombre. Ah, vale. Madre mía, voy fatal. Vale. Fatal. Lo estoy haciendo como el culo. No. Let's go. Para arriba. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Venga, no, no. No, no, no. No podemos hacerlo en la tierra. Ja, ja, ja. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Let's go. Quiero reventarlo. O sea, que. Qué. Dos minutos. Supongo que me dejará para acá. Vengo a matar al enemigo. No sé para dónde me indica, tío. Vale. Soy muy malo, gente. Lo tengo ahí en cuenta, por favor. Voy. Vamos. Vamos. ¿Y cómo cojo yo eso? Vale, vale, vale. Para arriba. Para arriba, para arriba. Pero sube, tío. Vale. Para arriba. Ahora sí. No lo he hecho bien. Bien. Vamos para arriba. ¿Para dónde tengo que echar? No sé cómo tengo que echar. Vale. Cuatro minutazos, chaval. Vale. Es más lento de todos seguro. Creo que por lo menos está dentro del límite. De lo que se esperaba. Vamos. 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 Interesante. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero sin量. Vamos. Lo haré. Éste ejecución, lo haré. Lo que sea, sí. Wow, a freeze attack Fire and ice Diametrically opposed Or so we thought I'm talking at the same time Okay, okay Okay Okay, okay Obtienes unicorazones, un amuleto de la suerte de... Oh, un nuevo vínculo Perfecto, vínculos disponibles Va, y lo probaremos Me gusta más el del Rey León, gente Así necesita... Rey León, Rey León Sí, vaya tú, a full ¿Qué te come León? Bueno A ver lo que nos dice ahora Una vez que ya hemos entrenado Y hemos tenido las habilidades nuevas O inspiración de las nuevas habilidades Se me gusta rápido y directo ¿Qué te va a hacer? No... 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 Más noticias. Hace momentos, la ciudad del centro de la ciudad fue atacada por numerosas criaturas inidentificadas. Los perteneces describan a perder la vista de las víctimas durante la maldición. Muchos también han dicho que han visto simbólicos flotantes en la proximidad de las víctimas. Las policías de la ciudad están obligando a los ciudadanos de quedarse en casa. Para aquellos que nos acompañan, solo hace minutos, la ciudad del centro de la ciudad fue atacada por... Pues toca. ¿Y si de repente? Pues si. Pues nada. Guardamos otra vez. Vamos. Tengo ganas ya de probar el nuevo arma, a ver lo que hace. A ver que es capaz de hacer ese arma nueva. Vale, pues... ¿Nos vamos? ¿Que hablo con él? Yes. Venga, vamos a la City. A ver lo que quiere la City. A ver lo que quiere esta gente. Supongo que sin corazón, no sé si saldrá el ma... No sé. No sé. No sé bien como lo van a plantear esta... Este mundo. Con los enemigos y demás. Está bien plantearlo en serio contra los sin corazón, pero... Uy, gente. No lo puedo creer. Bueno, ahí vamos. Vamos. Pues let's go. Me da el arma nueva, gente. Has de... Laire. What the fuck, gente. Buah, pues tengo nueva arma nueva. Madre mía. Nueva main arma. Que vivo mágico, hace tiempo que no lo hacemos. Vamos. Vamos. Ya está. Vale, pues supongo que este será el mapa. Mapa. Me lo ha dicho arriba, ¿no? Pues let's go. No voy a mirar nada más. Voy directamente para arriba. Voy a subir. Arriba hablamos. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? A ver si desde allí puedo. Arriba. Ven para acá. Vamos. Un poco de cegador. No sé si le voy a dar a uno. No he avanzado mucho. Pues nada, me quedo aquí, prefiero. Quería enfrentarme contra alguien para subir de nivel, pero... Vale. Y el as. Madre mía, eso es una bestialidad, gente. ¿Qué es esto? ¿Habéis visto esto? Este arma en la leche. Mandela, piedra. Madre mía Vamos a hacer el final Guau chaval Y para arriba otra vez Qué bestialidad De poder ¿What? Dale el aire Vámonos Vamos, seguimos Esto es nuevo ¿What? Ay, no he visto el final A ver cómo sería Mola, mola, mola Mola este mundo Es el que más me está gustando Con diferencia Cojones ¿Vale? Vale Vale Madre mía Final Armadura 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 es eso ¿Vale? ¿Vale? Me digo que acabo todo Vámonos La cámara ayuda un montón Vamos Combo 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 mortal ¿Vale? Venga Siguiente Prueba No sé si empezar primero Con una vinculación O algo A lo mejor La de la señorita Si viene bien Aquí el agua No lo sé Pero se puede probar Vamos a ver Venga Vamos Pantalla de carga Vamos 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 No, no, no me he dejado. A ver si por lo menos puedo hacer algo y si no. Se va a quedar igual, el bicho. Esto si que no le tiene que estar butando. No se ve una mierda tío. Vamos. Vamos. Vámonos. Ah, se le ha quedado la armadura ya. Pero hay mi gente. Vámonos. Agua. Agua. Vámonos. Vamos. Prefiero darle aquí fuerte. Ah, vale, que se puede golpear nada más que esto encima. Vamos. Aquí le tiene que estar haciendo daño, no me fastidies. Vamos. En medio, si me ha fastidiado, no me ha fastidiado, hombre. Vámonos. El tiene que estar arriba, ¿no? Ah, para arriba. El tiene que estar arriba. Vamos. Esto si. Esto si. No sé que a lo mejor tendré que ir por allá directamente. Y dejarme historias raras. Vamos. Y ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos dándole ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¡Qué máquina es este arma, de verdad! ¡Adiós! ¡Ahí lo tenemos! ¡Qué máquina es este arma, por favor! ¡Adiós! 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 ¡Ahí lo tenemos! Buena idea! Hmm, ya no suyo. Anda. El fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Mi hermano quería ayudar a la gente Ahora, intentamos hacer lo mismo ¿Tu hermano? Sí, Tarashi ¡Scríbete al canal! 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 Sora, ¿estás bien? Sí, bien. Un recuerdo, mejor dicho. ¿Y ahora? Demasiado fácil, ¿no? Este mundo. Sería. Esto sí. Es hora de escuchar. ¡G.R! Espera, chicos, ese no era como los otros. No puede ser. ¿Microbots? ¿Microbots? ¿Sabes lo que son? Bueno, son diferentes de Hurtless. Los microbots son diseñados para hacer lo que crees de un neurotransmitter que comunica lo que estás haciendo. No tiene ni idea. ¿Están un tipo de minibot? Lo que inventé. Unas cosas malas sucedieron y pensé que significan que estén totalmente desaparecidos. Pero esos enemigos son demasiado similares. Lo que significa que alguien está controlando ellos. La pregunta es quién. ¿Podría ser...? No. 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 No hay nada para guardar ni nada, ¿no? Vamos, seguimos para adelante. No tenemos ningún objetivo ni nada. Sé que se han ido por aquí. Vale, ahí hay un punto. Pero eso es para guardar, ¿no? Ahí está el punto este para guardar, que voy a guardarlo por cierto. Seguimos con el nivel 34. Ah, nivel 35 ya. Bien. Veinte horas de juego. Están arriba, que no tengo ni idea dónde pueden estar. No sé si desde arriba se verá algo. Hay enemigos, pero no sé si son... Me queda poco para ese. Me queda poco para ese. Vámonos. What? Un golpeador, que hay buenos tantos aquí. Vamos. Vamos. Este también está por aquí, haciendo no sé qué. Vamos, al final. Tengo que ayudar. No se pillae ni cerca. Estaba tu aquí arriba, no te veía? Tengo otro por aquí. Hay por abajo, también hay ¿Cuántos hay? Ah, mira, por cierto Vale Perfecto Oye, ¿Cuántos son aquí? Son muy pesados estos, ¿eh? ¿No me van a dejar coger los cofres o qué? Vamos ¿Cuántos son, tío? Venga, nivel 36 Venga, dos cofres hay Vale No quería hacer esto Vamos para arriba, anda Creo que quería coger el cofre nada más, hombre Vale, tengo la ubicación hecha Vámonos para allá Vale 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 Ahí tengo uno Vamos Vamos, que llego Ah, que lástima Vámonos Una especie de meusa ¿Qué es eso? Vale Una mano Como el Smash Bros ¿Cómo coño? Voy a atacar a eso Si no, lo puedo seleccionar Y más si está ahí Vale Vale Cinemática Me la habré cargado Se habrá buggeado Me la habré cargado Me la habré cargado Me la habré cargado No, lo puedo Lo puedo hacer Esto es raro. ¿Sora? ¿Estás bien? Oh, sí. Pero el target escapó. ¿Tienes alguna pasada? Tres. En algún lugar dentro de esa cosa hay un cuerpo. Es lo que empiezan toda la clústera. El cuerpo es la única manera que lo sufra. Ahora nos dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a decir, es una mano. ¿Tienes que revisar? Así que bien. Chicos, estoy muy cansada de acercer esta cosa. Freddy se está frustrado. Chicos, estoy en camino. ¡No, Hiro! Hiro, ¿te analizas los cubos oscuros? Espera, ¿crees que te dijo que los cubos oscuros? Sí, los cubos oscuros, son cubos. Yo los llamo como los veo. Todos los malos, los malos necesitan un nombre genial. Sí, malos malos. Vamos a agarrar lo tanto de datos de los cubos oscuros que podamos. ¿Es que son varios? Hiro, ¿sabes una manera para que nos vayamos esta cosa? Pero, chicos, no puedo llevarte a ti fuera solo. Hiro, somos un equipo. Un equipo delegado. Necesitamos a ti en la garaje. Nos confiamos a ti, así que nos confiamos. Pero, voy a buscar una manera para que nos expuse a los cubos. Y mantenga esa data. ¡Como! Hiro, ¿qué deberíamos hacer? Te proteger los otros. Voy a marcar su posición para ti en tu display AR. ¡Lo conseguimos! ¡Toma para ir, Baymax! ¡Voy a correr! Pues toca defender cada uno. Uno en cada uno. Uno en cada uno. ¿Qué hace esto aquí? Que supongo que no será nuestro problema, porque tendríamos que ir a proteger aquello. ¡Vamos! 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 Nos van a dar mucho por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo me acuerdo que sí, por cierto. Vale, uno menos. Vamos. Siguiente. Pensaba que con esto íbamos a matarlos, pero no. Creo que no. Vámonos. 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 Vale, tenemos el siguiente ahí. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Otro menos Paso en el aire Bien, la última Bueno, la penúltima Ahora sí Vamos Vamos No paran de salir ¿Qué dices, loco? Madre mía No voy a saber hacer esto ¿Qué pasa, tío? ¿Va, en serio? Es que no entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, genial! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No es loco ¿Qué pasa, tío? Sí, mira No es loco genial Lo que ha costado. La última está cerca, eh. Debe morir. Vamos para arriba. Vamos a reventar esto. Uno. ¿En serio? Vamos. Arriba. Arriba. Vamos a reventar los cañones. A ver si no me voy a poder seguir con los otros. Se pone muy pesado. Lo bueno es que sonarles las monedas del Pirate del Caribe 1. Cuando está con el arma. Estás lo chulo. Me adiós o bufé. Vamos. Vamos para arriba. Vamos a reventar esto primero. Venga, vamos a ver, tío viejo. Venga. Venga. Grande la cámara. Grande la cámara. Otra vez grandísima. No le he hecho nada de daño a nadie. Apas lo que tú quieras. Vale, no lo es mal. Gracias, Sora. Next time I won't go so easy on them. Ya está, ¿no? Mira qué. No, nos falta el grande. Y no me sale el mapa. No me sale el mapa, gente. Vamos para arriba. Ahí sí, de arriba vemos algo. Vale, estamos en la esquina. Así que no vamos a ver nada aquí. Vamos. No, pues no. ¿Me puedes indicar dónde está el ultimo? Por favor Mándame lejos, ya está Ni idea dónde está este Me falta el que dispara rayos Pero ni idea dónde está Pero de aquí ya tampoco está Mira, por cierto Vámonos Tampoco está por aquí Señor, ¿dónde estás, tío? Si nada más que quiero saltar No es lo que estoy haciendo, gente Sí, claro Es que no tengo ni puta idea Es que me pone muy mala leche este juego Va, seguir dando vueltas Supongo que tendré que irme ya No entiendo Es que no sé qué tengo que hacer Ahora Madre mía Lo que ha costado, gente Lo que ha costado es que va a morir Vamos Vamos Gracias por la salvación, Sora Voy a ver si alguien más necesita ayuda ¿Qué pasa? Asabi, bien para ver que estás bien ¿Está bien? ¿Qué pasa? Escucha, Sora Los cubos los nusos se convirtieron en un único lugar ¿Qué pasa? 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 Guante del héroe Mejora mucho defensa y mejora un poco La resistencia a piro y hielo y a oscuridad Vale, dirígete Donde está centrada la cuba izquierda Vale, gente, vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente gameplay le damos caña Porque no puedo seguir avanzando Tanta, tanta velocidad No se puede ir avanzando, voy a intentar buscar un No sé si hay un mapa Por aquí o algo Lo que no quiero es que se pierda la Bueno, vamos a hacer eso Porque es que lo que no quería es Que se alargara mucho esto, pero Este guante le parece ser bueno, así que nos lo ponemos Y vamos para allá No quiero alargar mucho esto, tío, pero es que Vale Vamos para arriba Vamos a ver lo que pasa aquí Ok Ok, hay muchos de ellos ¿Qué supongo que ellos harán? No, no creo que no queremos encontrar No creo que no queremos encontrar No creo que nos destruimos esta cosa No, pero sin una estrategia, nos vamos a perder la fuerza Si no sabemos dónde vamos a perder la fuerza aquí. ¿Huh? El blanco, ¿está de nuevo? ¿Estás terminado conmigo? ¿Qué? Espera, esa voz. Espera. ¿Tú sabes este tipo? Y ahora, ahora, entró al supervillén. Definitivamente tiene la sensación. Es divertido. Riku, pero... Como si este experimento estupido ya no fuera un desastre. ¿Huh? ¿Dónde se hizo eso? ¿Hero, lo reconocen? Sí. No es bastante listo. Es el primer chip que he hecho para Baymax. Es lleno de programas de combate. Programas? Sí, ellos dirán Baymax cómo reaccionar. ¿Eso significa que es como su corazón? Sí. 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 Más, entonces. ¡Riku! ¡Cool! No hay un trato. No hay un trato, así que nos enfrentamos contra él. ¡Oh no! ¡Nora! ¡Sora! ¡Estoy en camino! Voy a mirar a mi equipo. Ustedes encuentran a la oscuridad. Recuerda usar el dispositivo AR para targetar el cuerpo. ¡Lo tengo! Pues ala, combate. Vale, eso no me lo esperaba. ¿Me puedes decir también cómo lo paro? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura de bicho! ¡Vamos! ¡Mientras estaba montando! ¡Qué movos de ahí fuerte! ¡Vamos! 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 Vale, son 3 Perfecto Vamos Ahí lo tenemos La primera, a ver si termina ya Se me hace súper largo grabar estos vídeos, gente No sé cuánto tiempo llevo grabando No, Libby, te llevo grabando más o menos Coño, ¿y este cómo llega aquí de repente? Oh, esto no es para ti Sí, desde el pasado ¿Qué? No sé cuánto tiempo? 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 No sé cuánto tiempo tiempo? No sé cuánto tiempo tiempo? No sé cuánto tiempo 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 No me deja el juego. Ahora. A ver lo que dicen por aquí. Más cinemática. Sí. Bueno, sé a él. Este es un fake. Los fakees con la Organización 13, nuestros nemenos. Bien, pero ¿cómo sacó el chip de Heros? ¿Y qué significa un experimento? ¿Y qué quieren? Dijo que están tratando de recrear un corazón de datos. Pero... no sé lo que realmente quieren. Ninguno de nosotros. Estos chicos... aparecen... y en vez de luchar fair y square, van a buscar el corazón. Y dicen cosas para intentar entrar bajo tu piel. Son coñados. Y ahora están haciendo esto para ti, también. Es nuestra culpa. No. Esto podría ser bueno. Este chip podría finalmente darme algunas respuestas. Dije que lo hiciste, ¿verdad? Sí. Este Baymax... es en realidad el segundo modelo. No oficina. Soy un robot. No puedo ser oficina. Es una historia muy larga. Pero el primer Baymax y el chip que he hecho, vanificaron a otra dimensión, junto con los Microbots. El chip es de vuelta. Así que el primer Baymax... podría estar de vuelta, también. Hiro. No. Los que sufren una perdida, requieren apoyo de amigos y amados. No sé. Eso no empieza toda la pelea. Déjame guardar, por favor. No me dejan guardar. No me dejan guardar, tío. ¿Esto qué coño es? Es un espectáculo esto, de verdad. Increíble. Venga, seguimos viendo cinemática. 45 minutos de cinemática. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso no habría ningún problema de tus preocupaciones. El paso y la oscuridad te consumirán de nuevo. Qué interesante decirlo. Voy a hacer cualquier cosa que me pude. Como lo deberías. Oh, intento. ¿Quién es? ¿Le amigo de tu? Sí. Aunque no podría decirle de cuándo. Por fin Menos mal Bueno gente Vamos a ir dejando por aquí En el siguiente gameplay Seguimos avanzando Porque no llevo una hora y pico Aquí intentando De 19.53 ¿Hasta ¿Qué tiempo? 22 minutos Llevamos sin guardar Una exageración Lo dicho gente Nos vemos en el siguiente gameplay Chao